¿Qué pasará allá? No, no afecta. Me afecta es que de pronto él, por eso en ti, se hace embarradas o algo y que diga, no, mi hija es hija de ese mal. ¿Ya qué? No afecta. Tú no puedes hacer nada. Es la historia de él. Ya la niña tiene otra historia. O sea, la historia de él la hay que dejarle a que diga lo que digan porque esa es la consecuencia. O sea, tú te metiste con él y nadie te obligó. O sea, entonces tú tienes que cargar con el que irán de él. Y la niña cuando crezca, también tiene que cargar con el que irán de él. Ella no puede quedarse en las lamentaciones. El papá que le tocó es porque ella tocaba. Eso es espiritual, eso lo escogieron. Y tú, lo escogiste a él también. Yo creo que antes de nacer, para ser el papá de una hija. Y tú ya no puedes hacer nada. Y con toda su historia, sea la de Harold, tú tienes que aceptar. Porque esa es la historia de él. Tú tienes otra historia y la niña tiene otra. ¿Cierto? Entonces relaja esas manos ahí un rato. Porque estás ahí como girando entre las uñas. Entonces, ¿estás de acuerdo que Harold tiene su propia historia y allá lo que digan? Sí. Tú tienes tu propia historia y allá lo que digan. Y tú y ella tienen su propia historia y allá lo que digan. ¿Cuántas historias las que tú conoces son perfectas? Sí. Entonces, ¿para qué tú te vas a señalar también porque señalan al papá de la niña? ¿Tú te has equivocado alguna vez? Sí. ¿Muchas? Sí. Harold también. Sí. No estoy diciendo que vuelvan. Pero un equivocado llama a otro equivocado. ¿Cierto? Entonces, si tú señalas a Harold, tú te estás señalando. Entonces, como los dos están aprendiendo, porque es que este mundo es para... Esto es una escuela para aprender. Todo esto es un colegio cósmico. La Tierra es un salón. Entonces, ¿vale la pena seguir señalándote de qué dirán de él porque me afecta a mi historia? Me afecta. Sabiendo que tú tienes que salir adelante. ¿Ya dejar lo que pasó? Sí. ¿Cómo es la relación del papá con la esposa? Como que no es esposa, con la exnovia. ¿Cuál papá? ¿Papá de la niña? ¿Harold? ¿Con cuál es mi novia? ¿Con Karen? Pues pelea. ¿Y por qué pelea? Porque no responde con la niña. ¿Y vale la pena estar peleando por alguien que no va a dar? No, no, yo ya me cansé de pelear, entonces ya no le pongo cuidado a él. O sea, ya cuando él iba a la casa ya no, o sea, le decía a él que ya ni él me peleara, ni yo le peleara. Pues sí, para no seguir amargándonos las vidas. Sino que es más que todo mis papás que en mi familia que me dicen que le exija, que le demandan de qué es, entonces ahí ya no sé. ¿Tú qué conoces a Javi? ¿Él tiene para dar? No. Pero no hace un esfuerzo para dar. ¿Y para qué obligarlo? Por eso ya no me cansé de obligarlo. ¿Tú te acuerdas de un llamado a Jesús? Ajá. ¿Donde el mal está vivo? Ajá. ¿El mal está vivo? ¿Jesús? ¿Se ha escuchado que el mal está vivo? Ajá. ¿Tú en lo poco que lo conoces, ese mal nos ha obligado a muchas cosas? No. ¿No? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ya que es una jerarquía fuerte, ¿cierto? Ese Hijo de Dios, sabiendo que lo estaban matando, imagínatelo allá que lo estaban matando, sabiendo que tenía poderes para que cayeran rayos y centellas, y no quiso hacerle daño a todos esos soldados. Y no hizo un daño. Vale la pena uno hacer daño. Comprender. Ahora, un ejemplo. Un ejemplo. Que Harold estuviera con la niña. Haz de cuenta que está viviendo con la niña. Sí. Y la ley te exige a ti que le des a ella. Bueno. Y tú no tienes para dar, ¿qué pasaría yo? Pues hablaría con él, que entendiera la leitación. O haría lo posible por darle a ella. Sí, pero si no hay tanto, ¿tú qué harías? Pues hablar con él. Pero ahí no puedes hablar, ¿qué harías? Estarías en la misma situación que Harold. ¿Cierto? Entonces, más bien habla con Harold. Es una recomendación. Que cuando él pueda, cuando esté en abundancia, que se acuerde de la niña. Y no importa la cantidad que dé, sino que lo dé el corazón. ¿Cierto? Él se va a poner contento, ¿por qué? Porque encuentra que comprende que él no puede ahorita. Y no es para que vuelva. Sino es para que él también esté en paz, y tú en paz. La paz no es para ti sola. La paz no es tuya ni mía, es de todos. Imagínate que le estás diciendo eso a Harold. ¿Cómo le ves la cara a Harold? Como siempre. Pues ahorita me imagino. Como lo vi la última vez. ¿Cómo lo viste? Demacrado. Pero, diciéndole tú eso, que cuando él sea abundante, se acuerde de la niña. Sin importar lo que quiera darle, sino que le dé con corazón y amor. ¿Cómo ve la cara a él? Viendo que tú entiendes. Y no está jodiendo. Y así va a llegar más abundancia. Y él, el día que tenga, él lo va a dar con más cariño. ¿Por qué? Porque sabe que nadie lo está jodiendo sabiendo que no puede. Él da con más facilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué prefieres? ¿Que te den sin amor, a madrazos, o que te den con amor? Bueno, la niña. Claro, con amor. ¿Cierto? Y si te da a ti, de pasadita, pues que vaya con amor. Porque la plata maldita, maldecida, mal hablada, por ejemplo, cuando le dicen, esta hijueputa plata va para allá, eso es plata maldita. Está mal hablada. ¿Cierto? Es preferible que le llegue a uno esa plata maldita así, o que diga, Karen, no puedes inundarte cien mil pesitos. Con mucho cariño te doy estas cien mil pesitos. Para lo que alcance. Eso es bendición. Bien hablada. Bien decida. Pero yo creo que él no quiere a la niña. Pues allá él. ¿A ti qué te importa si la quiere o no? Amala tú. Amala tú. Si tú transmites a la niña que él no la quiere, porque tú lo crees, la niña va a sufrir. ¿Les vale la pena que tú creas eso? Él ha dicho que no la quiere. Entonces, mientras tanto, todo es mentiras. Todo lo que hay en tu mente es mentiras. Mientras que él no lo diga. Él, cuando ve a la niña, ¿cómo es? Amoroso conmigo. Entonces, ¿tú qué crees? ¿La odia? Entonces, cuando uno odia, ¿sería amoroso? ¿Crees que la quiere? Sí. Lo que pasa es que tú conoces toda la familia como es, la de él. Sí. La familia de él es afectivo con él. Entonces, es que él no conoce el amor, no conoce el cariño de niños. Él lleva lo que la mamá le dio, lo que el papá le dio. Entonces, ahí es donde hay que entender que él no recibió afecto y no ha podido amar porque tampoco conoce el amor como de esos. si él lo hubiera creado con mucho afecto, él sería más afectuoso con tu niña. ¿Están de acuerdo o no? No. Entonces, no creas que él no quiera a niña. Eso es lo que dice la mente, la loca de la casa. Es lo que dice la mente. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque los labios de él no han salido. Y yo creo que por más que uno sea perro y deje hijos, uno los piensa. ¿Crees eso? Ojalá. Y si no, ¿qué pasa? Nada. Déjale la opción a él. Él está dando lo que recibió. Lo que a él le dieron, él lo está dando. O sea, lo que la familia le dio, él es imagen de los familiares. ¿Tú qué crees que sí? Si él hubiese nacido en una familia más bonita, él sería más especial con ustedes. Pero él no tiene otra referencia. En la escuela de él fue esa familia. Aprendió mal. ¿Cierto? ¿Tú perdonas todo lo que él es? Así como tú te metiste con él, ¿perdonas ya el haberte metido con él? Sí. ¿Te vas a seguir culpando? No. ¿Sí perdonas al viejo jugar? Yo sí, ya se apagó. ¿Cuando lo ves sientes rabia? No. Imagínate que llegó ahorita. Como tú no conoces, abraza a la niña, no le trajo nada, porque no puede, pues yo me imagino que es porque no puede, porque no teniendo yo creo que sí. ¿Qué sientes ahí? Cuando él está con la niña le da felicidad. Eso. Ama esos espacios y nunca le niegues a la hija. Porque a ti te gustaría ver a la hija con el tiempo sufriendo. Por allá en la calle echando madrazos porque el papá se lo quitaron. O porque la mamá dice que que el papá no la quiere y es mentira. y es ya sufriendo por eso. Porque la niña tiene las cosas mal por lo que es muy pequeñita. No repitas más que él no la quiere que la niña se va a sentir así. Y la niña va a estar en se va a traumatizar. Si no, que yo soy así porque la presión de mis papás y Sonia todo el tiempo me vienen diciendo que acosea a Harold que no se la deja ver que no le hagas caso es que es tu alma el alma de la niña si ellos están resentidos son ellos no tú ya tú escogiste estoy seguro al papá de tu niña llévate ese bonito recuerdo porque fue con el hombre que tú amaste el primero que amaste eso vale más que cualquier cosa que importa lo que diga la gente es tu felicidad y la de la niña la de él también sin estar entonces si ellos te dicen que 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 le quite la niña y la niña cuando tenga 15 años que puede afectarle a ti tú puedes estar metiendo droga porque le quitan el papá porque hay muchas mujeres niñas que llegan a la drogadicción o van y se embarazan o se casan con cualquiera buscando un papá ¿te gustaría eso?